La verdad que sí, la Sociedad Interamericana de Cardiología es una sociedad que nuclea todas las sociedades de cardiología de los distintos países que la integran, que es desde Canadá a Argentina y dentro de su constitución tiene grupos de trabajo uno de ellos, muy importante, si quieren métanse en la página y lo pueden ver es el del Consejo de Cardiopatías en la Mujer en donde también está representado por los distintos países y lo que se busca es ayudar a difundir con estrategias que se combinan entre los diferentes países el mensaje de la importancia que tiene el cuidado cardiovascular en la mujer. Bueno, en este nuevo periodo hubo cambio de autoridades y la presidenta actual en ejercicio quedó la doctora Ana Muner Echeverry que es de Colombia, yo quedé como secretaria y esto es como, se elige como una dupla y próximamente, digamos, la secretaria asume la dirección del Consejo. Así que bueno, es todo un desafío para mí y la verdad que estoy muy contenta. Sí, ahora tenemos el próximo encuentro, es en el marco del Congreso Europeo de Cardiología que se va a realizar del 22 al 27 de agosto en la ciudad de Munich, en Alemania y bueno, ahí tenemos una reunión pautada con todos los miembros de la Sociedad Interamericana de Cardiología conjuntamente con la Sociedad Europea de Cardiología para consensuar estrategias de trabajo sobre el tema de enfermedad cardiovascular en la mujer. Bueno, a ver, esto significa, digamos, poder tener la posibilidad de darle más visibilidad a lo que se viene trabajando de la Federación Argentina de Cardiología desde el año 2006, es decir, la Federación Argentina de Cardiología desde hace 12 años que viene trabajando con este tema. Villa María siempre ha ocupado un lugar especial si ustedes recuerdan con el programa Corazón Sano un programa específicamente destinado a la mujer y a la prevención de la enfermedad cardiovascular en la mujer y la idea, y seguimos trabajando estamos esperando la promulgación del Día Nacional de la Concientización de la Enfermedad Cardiovascular en la Mujer que es el 26 de agosto ya tiene media sanción de diputados ya fue aprobado el año pasado y estamos esperando la media sanción del Senado pero igualmente ya, por ejemplo, la Federación Argentina de Cardiología en este mes de agosto particularmente ya establece acciones en pro de divulgar el conocimiento sobre esto porque la mujer no se puede cuidar de aquello que no conoce. Gracias. 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 Gracias.